Alerta, alerta, alerta que camina Las pasas de Bolívar por América Latina Bolívar cabalga, Bolívar se levanta Contarles que nosotros somos el colectivo La Retoma del Corpijo Nº 3 En Conchalí, Santiago de Chile Y estamos desarrollando este año el tercer encuentro del Teatro Popular Latinoamericano en el Corpijo Contemos que estamos libres de la monarquía absoluta En honor a nuestra consigna, que es la construcción de alternativa popular Esta instancia nos permite poner en práctica ese desarrollo Como dice por ahí nuestra consigna también Nosotros no somos el arte de los millones de dólares Somos el arte de la construcción de la base Corre que vienen los vacos, sacale el kit al guanaco Que no te llegue ni un palo, que no te llegue ni un palazo Corre que vienen los vacos, sacale el kit al guanaco Que no te llegue ni un palazo, que no te llegue ni un palazo Resiste africano, resiste Conocer gente, trabajar alto, aprender alto Conocer a todos los que están trabajando también Que la gente que no se ve, que está ahí poniéndole al hombre en el colegio Alerta, alerta, alerta que camina La espanta de Bolívar por América Latina Bolívar cabalga, Bolívar se levanta Junto a los indígenas, obreros y estudiantes Otra cosa importante a destacar Lo que es la parte educativa que hemos ido desarrollando con esta experiencia Y como también son similares las formas de organizarse en cada una de estas compañías Al igual que las partes técnicas que hemos ido Que hemos estado obligados a conocer un poco más Hoy nos atormenta esta democracia y su yuda Que estamos libres de la monarquía absoluta Hoy nos atormenta esta democracia y su yuda Las temas que en general son buenas porque se acerca mucho a la realidad de las personas, de las poblaciones No usar temáticas como muy elevadas, intelectualoides, como se puede decir Como el teatro en la infinidad Que no te llegue en un palo, que no te llegue en un palazo Resiste, africano, resiste Resiste, resiste Resiste, América, resiste Resiste, irá, resiste Resiste, resiste Resiste, la tierra, resiste La historia la escriben los pueblos Como el esfuerzo que tenemos que hacer día a día para poder cambiar la realidad que estamos viviendo y como además tenemos que aunar nuestros esfuerzos como pueblos latinoamericanos más que dividirnos en realidad y quedarnos trancados en esta cosa de las fronteras sino que construir en conjunto un desafío que es poder construir sociedades más justas al interior de todo Latinoamérica. Resiste, resiste Irak, resiste, resiste la tierra, resiste, 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 la historia la escriben los pueblos, la historia la escriben los hombres, la historia está en nuestras manos y este cuento recién ha comenzado.